Mi David, el número uno, aquí está, aquí está, mi David. Buenas noches. Mi David, sí señor. Oye, ahora iré con un detalle que creo que ha pasado desapercibido. Venga, vamos con él. Fotografía de hoy. A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? Que veamos la imagen que nos está saliendo justo en el momento. Sí, pero ahora iré con un detalle que creo que ha pasado desapercibido. No se ha dado cuenta la gente de esta foto. ¿Qué pasa? Yo quiero decir un par de cosas antes de pasar con el detalle. Que Edu Velasco venga de Bilbao. A hablar de las desgracias bíblicas que le van a caer a un club de fútbol que tiene 13 copas y 34 ligas. No es una paradoja, que lo es. Es un chiste, Darío. Es un chiste. Y luego, sobre ese ovni que estamos haciendo, no hay más que ver cómo este, el señor de los calcetines raros, se le ponen los ojos en blanco. Porque está diciendo, joder, en el fondo, él está diciendo texto, repite, un San Benito que es falso, lo de los 650. Y en el fondo, si pudiéramos leerle el pensamiento, si fuera como en los cómics que le ponen un bocadillo de estos que se lee el pensamiento, en el fondo está diciendo, joder, qué grandes son estos, coño, qué grandes son y qué pequeños somos nosotros al lado de estos. ¿Sabes? Es lo que está pensando. Él está diciéndote lo de los 650 millones y en el fondo él está pensando, joder, qué pequeños soy y qué grandes son estos tíos. Estos son enormes, no podemos hacer nada. Él está pensando eso. Está pensando eso en el fondo. Y luego, sobre la foto de hoy. ¿Sí? Yo quiero que la gente se fije en un detalle. A ver, el detalle de Juanma Rodríguez. Que nadie se ha dado cuenta hoy. Ilustrados. Vale. Y es el número del dorsal. Claro, el 1, el 1 es así. El 1 es así. Esto no es un 1. No, no es un 1. ¿Esto qué es? El 2. ¿Quién es? El 2. ¿Tienes ahí la imagen más grande? ¿Quieres explicarla ahí? Sí. Que la tenemos ahí más grande. Es la misma imagen. Mira, justo la tenemos ahí en la pantalla. Puedo dar cuadro para casa que no se te estropee. Deja de cuadro por ahí. Eso me han dicho que no sé. Ponlo en el salón. Ponlo en el salón ahí. Mira, tenemos justo la misma imagen. Se me caen los pantalones, macho. Estás que lo pierdes todo. Tienes un tipazo. Estás que lo pierdes todo. Sí, esto quiero que se vea claramente que el 1, esto es un 1 sería así. 1, ¿verdad? Hasta aquí hemos podido llegar. El 2, ¿cómo es el 2? El 2 es así. No, no es un 2. Esto no es un 2. Es un 4, ¿no? El 3 es así. Tampoco. ¿Cómo sería el 5, por ejemplo? El 5 sería así y llevaría un palito aquí. Y el 6 sería así. Coño, a mí me parece que esto va a ser un 4. Tiene pinta de 4. Esto yo creo que va a ser un 4. A ver, espérate a ver si me encaja. Es un 4, coño. Es un 4. Lleva el 4. David Álava lleva el 4 del Real Madrid. El dorsal que nadie se iba a atrever a llevar en el vestuario. Llega un tío desde no sé dónde estaba en las Islas Eicheles de vacaciones. Le dicen, póngase usted esto. Lo coge y dice, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Lleva un 4. Lleva un 4. Lleva el 4. El 4 del Real Madrid. El 4 de un futbolista que ha querido quedarse en el Madrid. Que ha querido venir al Real Madrid. El 4 del Madrid, nuestro 4, mi 4, es este señor, David Álava, con él a muerte, es el que lleva este escudo. El otro es el 4 del PSG. Ese no, ese no, este, este, el que ha querido venir con el 4, que decíamos que no se iba a atrever nadie a llevar en el Real Madrid. Este, este es mi jugador, así los quiero yo, así los quiero yo. Juanma, me sorprende, me sorprende tu cambio de discurso. Ya está. El 29 años. El 29 años. El 29 años. El 29 años. El 4. Él suelta su discurso, no mira a los ojos. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? El señor de los calcetines, raro, no mira. Cuando no cree lo que está diciendo, no mira a los ojos. No mira, no, no, no le interesa. Él va de carril, mira fundamentalmente a Josep. Hoy está mirada ahí, ¿vale? Pero tú no le hables, porque él va a su bola, él va a su bola. Mi David Álava. A ver, que no se ve. Mi florentineza. Pero Juanma, el 4 de hierro o el 4 de pibri, como ha dicho Ferri. 4 de tantos, el 4 de tantos. El 4 de tantos, un tío con carácter. ¿Qué pesa el 4? ¿Qué pesa el 4? Por favor, Juanma, no es. Vamos a seguir.